Bienvenidos a todos una vez más a una nueva emisión de Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la Semana del Comercio Internacional, el trabajo realizado por el convenio entre el INTA y la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios, las intervenciones de la Universidad Nacional de Quilmes y el acto conmemorativo por el 24 de marzo de la Escuela Secundaria Técnica y las quintas jornadas de Televisión Digital. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? ¡Suscríbete al canal! Como todos los años se desarrolló la Semana de la Carrera del Comercio Internacional. Esta vez, en su octava edición, el tópico central fue el nuevo orden mundial. Este encuentro propone reflexionar sobre las particularidades que plantea la economía mundial, las posibilidades de inserción y las oportunidades de inversiones y negocios existentes. Esta es la octava edición de las Jornadas de Comercio Internacional y este año va a tratar un poco la situación global. En estos ocho años hemos capitalizado un conjunto de conocimiento, un acervo de conocimiento y de herramientas analíticas en el cual abordamos diferentes casos de estudio, el caso de los países BRICS, también estudiamos el caso de Venezuela, de Argentina. Y nos pareció que ya luego de larga data, largo tiempo de que tenemos una crisis financiera internacional que no termina por acabar, es decir, una crisis financiera prolongada, nos pareció que era un buen momento para abordar esta temática, sobre todo considerando el acervo de conocimiento que teníamos de experiencias previas. Hemos traído especialistas todos los años en cada uno de los tópicos y esto entonces genera y nos ayuda a generar debate, generar este espacio que tiene que tener una universidad pública en términos de preguntarse qué pasa con la economía, hacia dónde va y en este caso, como bien se ha planteado, bueno, en un escenario mundial tan abierto. Es importante para la universidad ir posicionándose en una de las carreras y en una de las disciplinas, mejor dicho, donde tenemos más fortaleza. Parecía un tema interesante poder tener una visión general de lo que está ocurriendo en los bloques, digamos, centrales, en Estados Unidos, en Europa, también en China y qué papel entonces puede empezar a jugar a la Argentina en este escenario mundial. Creo que son unas jornadas que ya se han consolidado, ya son un actor instalado en la universidad y son muy importantes no sólo para los alumnos de la carrera de comercio, sino del resto de las carreras del Departamento de Economía y Administración, pero también de Ciencias Sociales y, por qué no, de Ciencia y Tecnología y para otros actores que sabemos que han sido invitados o que en las otras jornadas han venido como empresarios de la zona, como estudiantes de otras universidades. Lo que buscamos es traer otros actores, más allá de los docentes habituales que tenemos en nuestras carreras, a intercambiar sus ideas, sus opiniones con los estudiantes y los graduados y los docentes nuestros. Nuestra universidad firmó un convenio con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Por medio de este acuerdo, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de Medios Comunitarios brindará herramientas a personas que se encuentran trabajando en radios comunitarias agropecuarias. Yo soy Claudia Villamayor y estoy en la dirección de la carrera Tecnicatura Superior en Gestión de Medios Comunitarios, que tiene el Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Quilmes. El INTA es un organismo de ciencia y técnica que se encarga de generar tecnologías para el sector rural. El INTA es una institución que está presente en todo el país, con más de 420 puntos, desde Abrapampa hasta Ushuaia, lo que representa una cobertura territorial como ningún otro organismo de ciencia y técnica tiene en la Argentina. Hola, mi nombre es Marina Lom, soy vecina del barrio Tamendi y estoy cursando en la Universidad de Quilmes, gestión y comunicación en medios comunitarios. Y bueno, estoy también ayudando en el proyecto a Claudia Galizaya. Mi nombre es Dina Noemí Norberto y tengo 45 años. Estoy en la radio FM La Chicharra 88.7 de Gocha, de Gocha Corrientes. Es la primera radio comunitaria de todas las regiones. Colaboro en un tiempo libre con Radio Central Ferroviaria 97.1 de Cuyos de Ley. La clave de la carrera es proveer de formación profesional, sistemática, rigurosa, a una gran cantidad de comunicadoras, comunicadores sociales, periodistas, populares, de medios de comunicación que forman parte de lo que es el 33% del sector social, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Creemos que el desarrollo genuino del país pasa por la cuestión cultural y también por la cuestión tecnológica, pero no podemos aplicar las cuestiones tecnológicas desconociendo el contexto de las comunidades y desconociendo los saberes culturales. Y nos parece que la comunicación es la herramienta que sostiene todo eso y que nos va a permitir alcanzar el desarrollo del país. Estar estudiando en la Universidad de Quilmes es para poder profesionalizar y poder comprender la complejidad de lo que es la comunicación. No solamente tener la gana y la voluntad, sino también poder competir, trabajar y producir igual que otros medios. Pude poner toda la experiencia, mis conocimientos, en la radio. Los cambios que noto en lo laboral es el aprendizaje a nuevos temas, en la forma de abordar las noticias, cómo mejorar la información y la importancia que tienen los medios hoy en cuanto a su diversidad informal. El INTA trabaja en pos del desarrollo territorial y a partir de ahí, con distintas organizaciones, ha logrado un programa de creación de radios comunitarias y también en el marco de esa creación de radios comunitarias aparece la Tecnicatura en Gestión de Medios Comunitarios, que es el convenio que tenemos con la Universidad de Quilmes. La política de comunicación comunitaria dentro del INTA se llama, o tiene un nombre bastante representativo de lo que se quiere hacer con este convenio y con otros que tiene el INTA, que se llama Sembramos palabras y cosechamos derechos. Entendemos y comprendemos que es un compromiso, es una responsabilidad, una necesidad y sobre todo un derecho. Y bueno, todo lo que venimos aprendiendo también en la universidad, la podemos aplicar cada vez que nos juntamos, los vecinos o asambleas. Cuando se creó un centro de formación acá en la radio, pude ejercer, no es la docencia porque no soy docente, pero pude transmitir eso que estaba aprendiendo a otras personas que ya hace muchos años estaban haciendo radio, entonces juntas pudimos crecer en este aprendizaje. Sigue siendo clave trabajar la Universidad de Quilmes con el INTA, tanto sea como el otorgamiento de becas, como desarrollar otras actividades que están formando parte de esta estrategia. Esos chicos jamás soñaron con la posibilidad de acceder a la universidad y este convenio les da esa posibilidad, cosa que nos llena de orgullo. Sigue siendo clave trabajar la Universidad de Quilmes con el INTA. La Universidad de Quilmes con la Cultura de nuestra Universidad desarrolló diferentes intervenciones para conmemorar los 40 años del inicio de la última dictadura militar en nuestro país. Durante la semana se pudieron observar actividades artísticas, muestras fotográficas y monólogos dentro de las aulas de los integrantes de Teatro por la Identidad. Además, recibimos la visita de Axel Kicillof, quien brindó una charla abierta sobre ajuste, endeudamiento y desindustrialización. Para cerrar la semana se realizaron en nuestra universidad los Fogones de la Memoria, donde participaron referentes de la música y a la medianoche se descubrió un mural para recordar a los 30.000 desaparecidos. Por otra parte, se realizó un acto conmemorativo por el 24 de marzo en la Escuela Secundaria Técnica, donde participó Pablo Díaz, uno de los sobrevivientes de la Noche de los Lápices, quien brindó su trágico testimonio a los estudiantes. Para nosotros es muy importante estar presente en esta conmemoración y entonces hacer muchas actividades con muchos perfiles para que todo el mundo siga consustanciado con lo que pasó, que no nos olvidemos que sea parte del reclamo de memoria y justicia que siempre hemos hecho. La charla está inscrita dentro de esta semana que es tan importante para nosotros, que es la semana donde, obviamente con el 24 de marzo, cumpliéndose los 40 años, es una semana donde el tema claramente predominante es la dictadura militar y en mi caso la política económica de la dictadura militar. Es una serie de actividades, en este caso culturales, que estamos organizando y que van a acompañar la inauguración de nuestro mural en el ingreso de la universidad. Es un proceso que nos enluta, que nos avergüenza. También hay que decir que al mismo tiempo este pueblo pudo procesar las consecuencias de esa dictadura cívico-militar de la mejor manera posible, mostrándole también al mundo cómo una sociedad democrática se afianza y se consolida a partir de políticas de memoria, verdad y justicia. Hemos logrado, nada menos que en la entrada de la universidad, un mural que ya nos pertenece a todos, que tiene que ver con los 30.000, con los 40 años y sobre todo con esta vida que parece que ahora está estallando. Decidimos hace un tiempo utilizar esta fecha, el 24 de marzo, en donde conmemoramos un aniversario todos los años del último golpe militar y que nos permite reflexionar sobre los hechos más trágicos que sufrió este país para iniciar las actividades de nuestra escuela oficialmente. Esta charla reflexión a acto la hacemos en el marco del trabajo cotidiano de todos los días que tiene que ver con el acceso a los derechos a la educación de los jóvenes en Argentina. En el ámbito del horror que nos tuvimos que pasar por haber chicos desaparecidos de 16 y 15 años. Pero en realidad fue una historia de amor, una historia de amor con respecto a las experiencias personales, de querernos, de querer al prójimo, de querer a nuestro pueblo, una historia de amor en la responsabilidad social que creíamos tener. Estas visitas son muy significativas porque también los ayudan a todos ellos a entender que quienes ahora peinamos canas también fuimos alumnos y también participamos activamente de la política ya desde el primer tiempo y que la represión que tanto se habla en los libros, en los textos, se ejerció sobre los jóvenes. Si bien hay momentos históricos diferentes, lo que hace a la adolescencia y la responsabilidad del adolescente no ha cambiado con respecto a la sociedad en la que nos merecemos vivir todos. Queremos reflejar que vamos a estar conmemorando estos 40 años por los 30.000 desaparecidos todo el año y toda la vida que es nuestra consigna. Como todos los años se realizan en nuestra universidad, las jornadas transversales de televisión digital. Esta vez, en su quinta edición, participaron especialistas en el tema para debatir sobre la producción de contenidos y señales universitarias. Siempre el trabajo del área audiovisual es significativo para la universidad y acá estamos encontrando los docentes, las cáteras de producción audiovisual junto con este trabajo que ya va por un quinto año del programa transversal de televisión digital de nuestra universidad. Como siempre tratamos de poner en debate y difundir todo aquello que se hace dentro de la universidad o en la comunidad, en el territorio de incidencia de la universidad y problemáticas que nos invitan a reflexionar sobre las tensiones y los desafíos que aún continúan vigente y alentándose en el marco de la nueva ley de servicios de comunicación audiovisual, que ya no es tan nueva. Y siempre tratar de debatir los temas, reflexionar y difundir qué es lo que se está haciendo. El módulo del que partimos es que en cada universidad haya, como ya y hace tiempo en Quilmes, en la Universidad Nacional de Quilmes, un centro de producción, un centro productor de contenidos que no sólo alimente las propias necesidades y demandas y voluntades de la universidad propia, en este caso la de Quilmes, sino que alimente con esta producción a todas las señales universitarias del país. Me parece que es súper importante que estos espacios se den dentro de la universidad pública. En realidad no hay muchos espacios dentro de lo que es la TV comercial o lo que son los otros organismos. Pensemos que solamente un ministerio de educación o una universidad se da el debate. Me parece que es clave pensar la televisión, pensar los medios audiovisuales y todo el escenario del mapa comunicacional a través de las universidades. La universidad pública debe permitir este debate, debe ser propiciadora de debates con distintos enfoques, con distintas miradas. y permitirnos también actualizarnos en estos temas, porque la dinámica del sector genera realmente muchos cambios año a año y estas jornadas, bueno, siempre nos permiten un punto de encuentro para estar actualizadas. Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana. ¡Gracias!